Trece representantes del equipo fiscal del gobierno se presentaron ante la Comisión Conjunta de Hacienda y Presupuesto de Cámara y Senado para informar sobre la identificación de recaudos y proyecciones para el presupuesto que entrará en vigor el 1 de julio de 2021. El mismo es de unos 223 millones mayor al sometido por la Junta de Supervisión Fiscal. El presidente de la Cámara de Representantes pidió al secretario de Hacienda que explique sobre la base de recaudos y proyecciones para un presupuesto de 10 mil millones 345 mil. En los números que llevo dice 10 mil 200, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son revisiones técnicas, pero típicamente, y ha ocurrido así en los pasados años, donde la proyección de ingresos excede incluso el mismo presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal. Porque está el componente del ingreso y el componente del gasto, el componente del gasto es aproximadamente 10 mil 100 millones, el componente del ingreso según las previsiones que han sufrido ciertos ajustes, pues ya asciende a 10 mil 207 millones de dólares. Así que los 233 millones de dólares que de incremento presentó el gobernador de Puerto Rico en el día de ayer no tienen que ver nada con recaudos, provienen de otra área. La Junta no está contemplando la asignación al Medicaid que se hará por parte del Congreso y la Casa Blanca para a partir del primero de octubre. No está considerando los cientos de millones de dólares adicionales que entrarían al fisco para subvencionar los costos del servicio de la tarjeta de salud vital. En ese sentido, el gobernador lo que está haciendo es que está contemplando esa asignación del Congreso al haberse reunido con alrededor de 32 congresistas durante la pasada semana en la que todos, todos absolutamente le dijeron que van a contar Puerto Rico con esos recursos. De otro lado, el presupuesto no contempla lo que se conoce como el pago por servicio de la deuda que el gobierno debe estar próximo a ejecutar. El mismo supera los mil millones de dólares anuales. El pago de servicio a la deuda. No está incluido aquí. Ok. No está incluido aquí. Presupuesto es para varios años adelantado. Y en el caso nuestro que no estamos pagando deuda, el presupuesto que aprobemos tiene que visualizar que tarde o temprano vamos a pagar deuda. Todo el dinero que está comprometido, que no está considerando crudita, los dineros de renta, todo eso está ahí, que no está como parte del Fondo General. Y el ahorro, que es verdad, gigantesco que va a tener el Fondo General cuando se negocie, todo lo que tiene que ver con los retiros, que es parte de la transacción, y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que son sobre dos billones de dólares al año. Por eso es lo peligroso que es para Puerto Rico recibir los dineros antes de negociar, porque los acreedores se van a virar. Tampoco se contempla el gasto de nómina de aquellos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no acepten ser contratados por Luma. Para pagar hoy los 120 millones de dólares de los empleados que la Autoridad de Energía Eléctrica no se han contratado por Luma, había que recortarle al presupuesto. Porque tiene que ser recurrente porque van a continuar ahí. Axel Peñi, Félix Alemán, Notice 6360.